Ya estamos de vuelta, que bueno que sigues con nosotros a través de Tu Buen Día. Recuerda que transmitimos completamente en vivo desde las instalaciones de MVM Televisión aquí en Bilisario Domínguez, 1200, no están nada lejos del centro de la ciudad, pero hoy con estos bloqueos, bueno, pues ha sido complicado llegar a este lugar, pero ustedes saben que siempre tratamos de llevar la mejor programación a ustedes con todas las diferentes barras programáticas que tenemos, desde los programas matutinos hasta los noticieros en la noche. Y también pueden vernos a través del canal 071 en la señal de Easy, ahí también estamos totalmente en vivo. Recuerden que todos los programas ustedes los pueden revivir a través de la plataforma YouTube, ahí van a entrar MVM Televisión Oaxaca y van a buscar la sección de Tu Buen Día y ahí pueden ver todos los reportajes que hemos tenido, también los invitados de todos los programas que han estado presentes, sobre todo si ustedes lo quieren compartir en redes sociales o quieren ver alguna receta o algún reportaje que a ustedes les haya interesado, pues ahí es la plataforma en donde ustedes lo pueden hacer. También ya saben que lo transmitimos en vivo a través del Facebook de Tu Buen Día MVM para que ustedes puedan también darle like a la página o también a nuestras redes sociales porque te compartimos algunas fotografías y reportajes que hacemos día con día aquí en este programa completamente para ustedes. Si ustedes quieren que nosotros vayamos a algún lugar aquí en específico de Oaxaca, pues háganos la invitación, ya nos hicieron la invitación a la Feria de San Marcos La Pazola. Ah, sí. ¿No? Para que vamos a ir a conocer de qué se trata. Ojalá nos hicieran llegar la invitación para la Feria de Carnes Asadas. Sí, la de Carnes Asadas, la de Antojitos. Sí, la de Antojitos. También está mal que va a estar en la Plaza de la Danza, la de Tlayuda, no, bueno. De todas las ferias que vienen. Julio está lleno de ferias y hablando de que compartimos fotografías, también en la página de Tu Buen Día ahí compartimos pues toda la semana los looks y también etiquetamos a Robin Corona porque Robin Corona es el encargado de embellecernos todas las mañanas, sobre todo porque él nos está atendiendo desde tempranito y ya está él bien listo y dispuesto para maquillarnos, para peinarnos. Recuerda que tú también puedes vivir esta experiencia de que Robin Corona te maquille. Tienes que hacer tu apartado porque Robin Corona siempre tiene agendas y siempre tiene citas, así que si es necesario que lo hagas con anticipación, en la pantalla ya están apareciendo sus números. Recuerda que también lo puedes contactar a través de las redes sociales y está ubicado aquí en la avenida de las Etnias, en la colonia olímpica, no está muy lejos, pero pues es lo ideal para que tú puedas asesorarte en cuestión quizá de colores, de peinados, él siempre va a tener pues la recomendación exacta. Además de que el lugar está increíble, tiene una iluminación muy buena para que justamente el tono de piel no sea diferente cuando salgas al exterior o cuando vayas a algún lugar en específico, a lo mejor un lugar cerrado, pues él también tiene como ese toque específico para poder recomendarte lo mejor para tu piel. Y también yo quiero recomendarte porque ya está muy próximo, bueno están saliendo de clases pero ya los papás tienen que adelantarse a la compra de materiales, la lista de materiales para la escuela y es que los amigos de Horper tienen la mejor opción para que ustedes puedan pues a lo mejor hacer los distintivos para cada uno, las libretas, libros, cuadernos, de todo un poco, bueno van a tener además de recorte, de venir, los sellos que también son súper interesantes, que pueden ser estos sellos que ponían antes en la primaria, en el kinder. La abejita, la abejita, ellos también te los pueden hacer. O de un periquito de que hablaste mucho. Claro, de que hablaste mucho le tocaba a Aurora seguramente. Yo la callaba. A mí me tocaba el del obrerito que siempre trabajaba, el del burro dice el de máster. Oiga, pues bueno ustedes tienen que ir con los amigos de Horper, los encuentran ya saben siempre en esta ubicación que les hemos compartido, además de todos los teléfonos ya aparecieron en pantalla para que se comuniquen con ellos y puedan tener estos distintivos para los cuadernos a tiempo. Perfecto, pues ahí está la recomendación. ¿Qué te parece Jesús? Si vamos del otro lado del estudio a nuestra sección Entre Arte. Y ya estamos de este lado Maritza con un invitado. Muchas gracias. Bienvenido, él es Alberto Martínez y es representante del colectivo Jaguar Print. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias por ustedes, por la oportunidad de presentar acá el trabajo. A ver, cuéntanos, ¿qué es el colectivo Jaguar Print? El colectivo Jaguar Print está integrado por cuatro integrantes. Entre los trabajos que realizamos hacemos gráfica tradicional, gráfica urbana, stencil, pintura y dibujo. Perfecto. Nosotros sabemos que ustedes, pues como en este colectivo son diferentes talentos, hacen conceptos muy diferentes. Me encantaría saber cuál es tu concepto y qué tipo de trabajo se está realizando en el colectivo. Ok. Bueno, mi concepto se basa en arte pop. Trabajo mucho con imágenes de la cultura pop. Mi forma de impresión es de la serigrafía en cuanto a la técnica gráfica. Ok. ¿Quién ha sido tu influencia? Creo que todo comenzó, pues quizás con Andy Warhol, que fue como el más conocido, ¿no? Y el que primero me llamó más la atención. De estas imágenes que estamos viendo en pantalla, son de los diferentes artistas que participan en este colectivo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues esas imágenes vienen de técnicas de la silografía, la pintura, el stencil, pues más que nada es lo que manejamos. Como ya lo mencionaste, bueno, el equipo está conformado por varias personas. ¿Cómo es que ustedes se ponen de acuerdo? ¿Cómo es su forma de trabajo para hacer las exposiciones? ¿Se ponen de acuerdo en ciertas fechas o cada quien agenda diferentes meses, conceptos, temas para poder hacer las exposiciones? Pues, sí, independientemente, cada quien consigue, digamos, como fechas. Y ya cuando ya tenemos una fecha establecida, ya hacemos una junta y tomamos decisiones sobre el tema, las fechas, la hora y más que nada programarnos, ¿no? Para hacer y cumplir con la fecha. ¿Pero por qué surge este colectivo? ¿Con qué intención? Surge con la necesidad de ser como artistas emergentes y buscar la plataforma que nos impulsa a mostrarnos el trabajo. Dado que como somos artistas independientes y emergentes, el problema es muy difícil para nosotros cuando no tenemos todavía tanta trayectoria, ¿no? Para poner una galería más grande o algo así. Entonces, el trabajo es una combinación de arte urbano, arte plástica, ¿qué más? Este, gráfica tradicional. La gráfica tradicional. Lo que vemos en pantalla, ¿qué arte es? Pues, tenemos de todo, más que nada. Trabajamos en su mayor parte la gráfica. La gráfica. Sí. Cuéntanos de tus exposiciones. Bueno, han tenido diferentes, porque son cuatro integrantes, pero cuéntanos de ti. Ah, bueno, yo este, pues, yo soy como el más nuevo del colectivo. Sí he trabajado, digamos, pero en conjunto con otros artistas, no he trabajado tanto como independientemente, sino he hecho colaboraciones, ¿no? ¿Con quién? Yo he trabajado con el colectivo, este, Gabinete Gráfico en algunos trabajos y, pues, más que nada ha sido con ellos la mayor parte de ese trabajo. ¿Y qué es lo que te inspira? Pues, me inspira a poder, este, expresar lo que a veces siento de la realidad, lo que veo, ¿no? Tratar de, no sé, quizás un poquito de la cultura también. ¿Llevas una trayectoria ya muy amplia? ¿Llevas poco tiempo en este terreno? Pues, de forma profesional, yo creo que poco, pero ya, este, trabajando ya llevo tiempo, ¿no? Ya aproximadamente llevo como unos ocho años, más o menos, ya, este, en lo que he aprendido, he trabajado, he manejado otras técnicas y todo esto. ¿Y has tenido la oportunidad de colaborar con alguien fuera del estado, en alguna exposición? Este, no a uno, como le digo, pues, de forma profesional, casi no, digamos que he estado más como de lado o más, este, práctico en cuestión de hacer cosas, ¿no? Claro, y demostrar, obviamente, como que tu interés y tu expresión aquí para que todos lo conozcan. Sí, así es. La mayoría de artistas, este, gráficos, sobre todo, se inician en este ámbito del graffiti. ¿Tú así también te iniciaste? De hecho, sí. ¿Es así? Sí, yo creo, bueno, de las personas que he conocido, este, pues, yo creo que todos, ¿no? Bueno, el colectivo también, yo los conocí cuando éramos grafiteros, se podríamos decir. Pero, pues, yo creo que ese fue como, no sé, el despunte, el inicio, más que nada. Nos llevaba mucho la atención esto y, pues, pasamos de graffiti al arte, ¿no? Ya, al arte de galería. Claro. Bueno, lo su mamá que pensaba que nunca iban a salir de grafiteros, bueno, ahorita ya pueden estar muy orgullosas de este. Ya, ahorita ya, este, ya, más que nada nos felicitan, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas y nos mencionas de las fechas que va a ser este evento? Claro, este, la exposición de ahorita la tuvimos, este, la inauguración del día 7 de julio, hace poquito. Ok. Y esta exposición dura un mes exactamente. El 11 de agosto, este, es la clausura de la exposición. Ok. O sea, que tienen todo este mes para allá verla. ¿En qué horario es, Alberto, para que la gente más o menos vaya checando su agenda, disponibilidad, vayan a lo mejor con la familia, parejas, pueden disfrutar de este arte? Este, la exposición está de lunes a sábado, en un horario de 10, me parece que 10 de la mañana a 7 de la noche. Ok. Bueno, y creo que también es importante comentar que van, de artistas van a encontrar a Leona, Razola, Aler, Alberto Martínez, aquí presente, y Aker del Valle, ¿verdad? Sí, así es, somos cuatro y son las personas que integran esa exposición. ¿Dónde está esta galería? Este, se encuentra en la Casa de la Cultura, en la Sala Montalbán, ahí pueden encontrar la exposición, este. Ok, nos proporcionas como las redes sociales, donde la gente también se puede enterar, ver el, también la publicidad de ahí, me parece que están manejando también. ¿También hay datos específicos de esta exposición? Este, sí, claro, en las páginas del taller se puede encontrar en el Facebook como Jaguar Print, en el correo electrónico tenemos este taller Jaguar Print, Ababa Hotmail, y los teléfonos son el 951-254-4511. Perfecto, pues vamos a una breve pausa y ya regresamos, esto es Tu Buen Día, quédate con nosotros para que te ejercites un poquito en la clase de yoga. Así es, porque ya están listos Aurora y Jesús con la maestra Rebeca para empezar con esta actividad que es el yoga. Vámonos y regresamos con más en este programa.